Hola chicos y chicas, soy MickeyM5 y hoy que me pidió un usuario, un suscriptor, voy a explicarle lo que es el Premium Pack de Wii U con el Nintendo Network Premium Vamos a empezar por lo básico, este pack lo tiene la Wii U negra y dentro de este pack existe el Nintendo Network Premium, es parecido al Playstation Plus de la Play 3 Se trata de un programa especial que tiene esta Wii U negra y bueno si, donde tienes pues eso, tu ID es como, y solo está en países europeos, europeos, americanos Entonces tienes que estar en un país de residencia donde sea disponible este servicio de la eShop Es decir, por cada euro que te gaste en la tienda de la eShop te da 8 puntos y luego cada 500 puntos se puede encajar por 500 puntos o 5 euros Cada 500 puntos se encajan por 5 euros Al principio tu tienes, en ellos, Nintendo te da 500 puntos pero para ellos, 5 euros en verdad, 500 puntos Pero para ellos, para poder activarlos, tienes que tener, tienes que haber añadido a los fondos 5 euros Entonces este cambio lo podrás activar en tu cuenta de Wii U o en tu, o en la eShop de Nintendo 3DS o Nintendo 3XXL El plazo para acumular los puntos es el del 31 de diciembre de 2014 Y el plazo para canjear los puntos es el 31 de marzo de 2015 Los códigos que han sido canjados a fecha del 30 de junio de 2015, pues ya se eliminan Porque es que este sistema solo está hecho hasta 2015 Ahora, ¿cómo activarlo? Es muy básico, tú tienes, hasta haces tu Nintendo Network El nombre, la contraseña Luego te mandan un mensaje al Hotmail Y de este Hotmail pues lo... Lo activas, vamos Lo activas y lo único que tienes que hacer es ingresar 5 euros en tu Nintendo eShop Y luego meterse en la página de Nintendo Network Premium Os dejo el enlace más abajo Y vosotros tenéis que poner vuestra contraseña y vuestra Nintendo ID Y entonces cuando hayáis metido los 5 euros, dadle el código de activación Y vosotros lo ingresáis en la eShop Es muy, muy, muy sencillo Así que pues, eso, entonces, eso es muy fácil Le agregáis la consola, como, bueno, como hacéis como cualquier Nintendo Wii U El mensaje, ingresáis 5 euros Podéis hacerlo por tarjeta de crédito Por una cuenta bancaria que tengáis dinero O podéis ir a cualquier tienda y pedir Quiero una tarjeta de la eShop Ahí de 10 euros, de 20 Entonces vais y lo ingresáis No tiene mucho más, la verdad, es muy sencillo Bueno, también en Nintendo Network Premium Aparte de esto, también tiene como opciones especiales Se supone que darán más adelante a los usuarios Llamarlo así, cosas VIP Se supone que yo pienso que será un juego gratis o algo Pero no, no, eso todavía está por especificar Pero bueno, que por 50 euros Pues bueno, te lleva la consola del color que quiera Y bueno, pues estas utilidades que... Y bueno, también las 25... Son 32 GB las que tiene la consola Pero en verdad son 25 GB utilizables Que también, aparte de las 4 o 5 cosas Que bueno, que es una... Que para escoger la tontería luego se usan Por lo menos yo las estoy usando Así que nada, chicos y chicos Si os ha gustado la la risa de suscribirse, comentar Y nos vemos en otro vídeo, chicos ¡Hasta luego!